Tomo Futbol Store La selección argentina logró vencer a México en el Mundial Rusia 2022. En el partido, Lionel Messi agradeció a Diego Maradona mirando al cielo tras anotar un gol. El duelo de la selección argentina-UBS México en el estadio icónico de Lusain, el partido terminó dulcemente para la albiceleste. Los goles de Lionel Messi 64 y Encho Fernández 87 aseguraron los tres puntos para Argentina. Messi ahora está al mismo nivel que el legendario delantero de la selección argentina, Diego Maradona. Lionel Messi y Maradona han marcado ocho goles en la Copa del Mundo para Argentina. Solo Gabriel Batistuta ha marcado más 10 goles para Argentina en la Copa del Mundo. Curiosamente, después de anotar un gol contra México, Lionel Messi fue captado por la cámara mirando hacia el cielo y agradeciendo a Diego Maradona. Gracias, Diego, dijo Lionel Messi según lo informado por la cuenta de Twitter albiceleste Tor. Esto había llamado la atención del entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, en una conferencia de prensa previa al partido argentina-UBS México. A esa hora, Scaloni, quien aún estaba de luto por la derrota de Argentina ante la selección de Arabia Saudita 1-2 en el partido inaugural del Grupo C del Mundial 2022, esperó llevar alegría a Maradona a través de la acción contra México. Un día muy triste por el aniversario de Diego, dijo Lionel Scaloni, esperamos darle alegría si nos ve desde el cielo. Diego Maradona cumplió hasta dos años el 25 de noviembre de 2022. Todavía es difícil creer que ya no está aquí, agregó Scaloni. Gracias. 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 Gracias.